Música Yo le dije mamá, yo le dije mamá a Camila ¿Qué vas a meter? ¿Vaya le va a meter? ¿Qué vas a meter? ¿Vaya le va a meter? ¡Vámonos! Ahí está él, el mundial, rubio acordeón ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 A mí que me importa que mi diabetes ihi es que eso es lo que Siempre que no quiere Siempre que no sea ¡Gracias! 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 Ángel Valerio se está sirviendo, aquí se come y se toca ¡Vámonos, vámonos! Hermano, esto esta comida, aquí sobró comida y llegaron personas que no estaban programadas ayer aquí Ah bueno, por eso yo todo el tiempo he hecho como cocinábamos aquí en mi casa para 5 y 7 personas más conocimos pues si llegaban ¿Y cuántas personas habían programado aquí hoy? Tres personas más ¿Y tu estas comidas? ¿Hemos comido más de 15 personas? Ah bueno, porque así que cocina ¡Uhhh! Esta es la normativa del lucho de herido Yo creo que el que comparte el pan no le hace falta el pan porque nosotros hemos tenido todos los tipos de situaciones menos de comida porque me encanta compartir la comida con los demás Como debe ser, aquí estamos a comer congón ahora ¿Tú coger congón? ¡Gracias! Ahí ¡Me tocó a Rubio! ¡Me tocó a Congón aquí! ¡Me tocó a Congón ahora! ¡Aquí estamos! ¡Dame el Congón! ¡Mi negra! ¡Cómo no! ¡Aquí estamos! ¡A nivel del Congón! ¡Dame el Congón mi negra! ¡El Congón de lino! ¡No! ¡De lino Bonilla!